Hola a todos Hoy os voy a enseñar como pintar un techo De una habitación, de un salón De una cocina, bueno te puede valer para cualquier cosa Vale, como veis en el video Ya tengo recortado lo que es las esquinas Que es lo primero que hay que hacer Vale, y para ello necesitamos como veis en la imagen Un palo Y una brocha enganchada Hay otro método de hacerlo con la escalera Pero este es más práctico, porque no tienes que andar subiendo y bajando Ya lo dije en otros videos Es la técnica que yo utilizo y siempre lo he utilizado Y es lo más eficaz Una vez hecho las esquinas Como veis, el ventilador, las esquinas Todo bien pasadito Pues procedemos a darle con el rodillo De acuerdo de decir, como siempre Hay otro video Si quieres saber el espesor de la pintura Tienes otro video en el canal, búscalo y lo encontrarás Pero vamos, según te viene la pintura Tienes que echarle, si es un bote De 15 litros, pues échale un litro Vale, que tú levantes la brocha Y no chorree mucho Va bien, tiene que estar, pues como te diría yo Como Espesita Siempre la pintura me va a dar un poco más espesita Echa un poco de agua para que puedas manejarla Pero que no esté muy aguada De acuerdo Pues si no, aparte que te vas a poner perdido tú Vas a poner perdido la ventana El suelo Que estará tapado, me imagino Y todo lo que toques Vale, otra cosa también que no se ve en este video Es que ya está todo tapado Todo el suelo y todo está tapado De todas maneras Esta habitación está bastante despejada Así que lo único que tuve que tapar Es el rodapies y el suelo Que también hay otro video Donde explico como hacerlo Por si no sabes El palo que veis a la izquierda Donde he metido el rodillo Se llama palo de pintor Lo puedes encontrar en cualquier tienda Y un rodillo Pues creo que este techo estaba en gota Pues rodillo en gota Pasas la brocha por todo Y comenzamos Vale, mojamos Y atención como se aplica Esa la carga Descargamos Volvemos hacia atrás un poquito Y vamos extendiendo hacia nosotros Vaciamos el rodillo Entero de pintura Hasta que empiece a sonar Volvemos otra vez hacia atrás Para peinar Y volvemos incluso Casi hasta donde pintamos antes Vale Ese fue un pequeño accidente laboral Vale, otra vez repetimos Extendemos la carga Primera Bien mojado Y vamos avanzando Hasta que se quede sin pintura El rodillo Una vez que se quede sin pintura Es cuando tenemos que volver hacia atrás Para peinar Y quitar la carga de más O la de menos Extenderla Seguimos Y ahora volvemos otra vez Hasta ahí Cuando veáis que ya está Es que ya está Importante A la hora de hacer el techo A la hora de hacer el techo Tienes que organizártelo en tu cabeza ¿Cómo se organiza? Pues tienes que hacer Este era pequeñito Pues imaginaos un salón que es el triple o el doble Pero bueno, este es pequeñito Puede variar un poco Pero, ¿cómo se hace? Imagínate el techo Hacer dos carriles Como si fuera uno de ida y uno de vuelta Pero van Tu parto en la mitad Y veis que me he hecho primero La parte izquierda Y ahora la parte derecha Una vez que lo igualemos Pues seguimos Primero un lado Y luego lo igualamos Que el otro lado No tardes mucho en igualarlo Porque si no se te seca No sé si me he explicado bien Ahora Seguimos avanzando Por el carril de la izquierda Llegate la posición de la panos Como la derecha Y la izquierda Que no se ve Pero la izquierda Me hace un buen trabajo Que tiene la mano justo en el palo Abajo No tienes que apretar mucho en el techo Porque si no se cae la pintura Tú déjalo ir Déjate llevar por la pintura ¿Ves que yo no aprieto nada? Si apretara Pues te caería un montón de gotas encima Que es lo que pasa Mucha gente que pinta O que no sabe pintar Y es por eso porque aprietas Déjalo ir El rodillo va solo Céntrate en el sonido Cuando ya no tenga pintura Es cuando debes mojar Nunca el rodillo seco Solo al final Una vez que se quede sin pintura Es cuando ya se moja Ahí aplicamos Este techo estaba pintando amarillo Por eso luce muchísimo el blanco Y hazte que maravilla Es una maravilla Como veis Una vez que aplico Vuelvo hacia atrás Pues cosa de Como dos rodillos Me meto hacia lo que ya había pintado ¿Por qué? Pues cuando tú pintas Los últimos rodillazos Van casi sin pintura Entonces cuando das La siguiente mano O sea La siguiente capa adelante Tienes que volver hacia atrás Para recargar eso Que has dejado Con menos pintura Así sucesivamente Haciendo una cadena Ahí está Igualado Con el lado izquierdo Y ahora bueno Puedes hacerlo por todos los lados No hace falta que sigas El mismo orden Si ves que quieres avanzar De este lado primero Y luego del otro Pero tienes que llevarlo a la par O sea Según avanzas de un lado Vete al otro Antes de que seque Que si seca no pasa nada Pero preferible que no seque Siempre el rodillo Un poco más adelante De tu cabeza No lo pongas justo encima Porque te pueden caer gotas En los ojos Yo ahí donde estoy Me cae Pero no Siempre lo llevo Pues como medio metro alejado No lo llevo Vale, como veis ya casi cuando llegamos al final Ahora ya creo que cambio el móvil de sitio Siempre que hay un ventilador también, cuidado con el ventilador Que si le das con el palo, si el plástico es muy antiguo lo partes Lo sé porque lo he visto Yo no lo tapo porque yo no suelo manchar Pero fijaos en el suelo que no lo hemos visto en todo el vídeo Está todo perfectamente bien tapado para no manchar absolutamente nada La puerta, el rodapiés, en el centro, las cosas, como siempre Nos queda ese cachito de ahí Siempre antes del rodillo acordaos de la brocha, fundamental Intentar siempre pasaros un poco a la pared Fundamental también pasarse porque si no te pueden quedar como micropuntitos sin pintar Hay que pasarse, veis que son unos 3 centímetros que me monto en la pared Cojamos Y aplicamos Ya sabes, una capa aplica La segunda también aplica Y ya lo vamos estirando Vamos estirando y vaciando el rodillo Llegando hasta la capa de la izquierda Pasándote, siempre te tienes que pasar Te pasas como lo que tú veas Volvemos hacia atrás Un poco para peinar Y eso ya está Listo De todas maneras siempre hay que dar dos manos Pero contra mejor que te quede la primera Mejor Un poco para que te quede la primera Intentar siempre como habéis escuchado ese sonido desde el rodillo Cuando choca en la pared Eso hay que intentar que no pase Porque bueno Te puede arañar la pared Que es lo que me pasa a mí Y luego puede que se note Luego no Porque luego pintamos Pero al final si te pasa eso Es una cagada Porque el rodillo En la parte derecha Tiene una tuerca Y hay que evitar Que choque contra las paredes ¡Fallo mío! Aquí ya empezamos a Igualar el carril izquierdo Llevando este orden Es muy difícil que Pierdas el orden que llevas Carril derecho Carril izquierdo Hacemos uno Y igualamos el otro ¡Gracias! 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 Hay que quitar las gotas Siempre que podamos Aunque cuando es gotele No es totalmente necesario Pero si es liso Obligatorio quitarlas Porque luego si nos las quitamos Se nos notan Y la única manera De luego eliminarlas Es lijándolas Entonces mejor quitarlas Nada más que caen Ya llegamos a final De ese lado E intentamos que no choque Una buena carga Vale Nos queda allí Allí luego entraba Hacia allá Hacia el baño Perfecto Ese día Parecía que estaba Como un poco cansado ¿No? Sí Porque había pintado Que había pintado Había pintado La habitación El garaje Bueno Ya va a terminar el vídeo Cosas a recalcar El estado de la pintura Como os he dicho Que no esté muy aguada Más vale espesa Que aguada ¿Vale? Pasar siempre Primero la brocha Y pintar eso Como os he indicado Una extiende Unos tres rodillos Son tres posiciones Del rodillo ¿Vale? Unas tres Más o menos Cada vez que mojemos Y luego pues nada Vamos moviéndonos Izquierda derecha Izquierda derecha Como habéis visto Y poco más Este techo Había que darle Le tuve que dar dos manos Obviamente Porque estaba de color amarillo Entonces al estar de color amarillo Mirad como estaba O sea Amarillo, amarillo Pero no de fumar Sino amarillo De que lo pintaron de amarillo Entonces hubo que darle dos manos Y creo que toda la casa Tenía los techos de colores No sé No sé Es que al señor Le gustaban los techos de colores No hay otra explicación Y ya yo se los dejé blancos Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Cualquier duda Sugerencia O lo que sea Ahí están los comentarios Suscríbete Si te gusta Y nos vemos En el siguiente En el siguiente Será algo Como pintar a pistola Un saludo Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!